...tenece en Real Madrid tres veces, me pregunto si has visto algún comportamiento provocativo de él. ¿Qué es lo que se dice? No sé, no entiendo la pregunta. Que está haciendo algo en el piso que podría causar, pero es lo que es lo que pasa con él. Así que la gente, la mayoría de la gente, ¿sí? No hay nada en el mundo que podría justificar eso. Lo que está haciendo en el piso, no lo sé, pero no sería nada, así que no creo... Bueno, le han venido a preguntar por el tema de moda aquí en España, ¿no? Si Vinicius provoca, si no provoca. Claro, que Klopp, que vive de aquí a 8.000 kilómetros, ha dicho, ¿qué me estás contando a mí? Cuéntame, cuéntame, cuéntame si se habla algo de esto de Vinicius allí. Supongo que nada, cero, ¿no? De Vinicius la única parte en la que yo he visto escribir más o leer más o comentar más el tema de Athletic, que ahora pues tiene su parte en España de corresponsalía y que está trabajando mucho en el tema de Madrid y Barcelona, pues ahí sí lo he visto más, pero no he visto que se le haya dedicado mucho espacio. Al final, como decía hasta el principio, la Premier está tan ensimismada con su propia liga y tan metida en lo suyo que es suficiente tienen con ellos mismos y con sus propios problemas de insulito racista, que no es una cosa solo de la liga española, que en Inglaterra pasa y que casi en cada partido pues se ha visto a Marcus Rashford, a Ivan Toni, el delantero del Benford, una vez tras otra, o sea que han sido muchísimas las veces que también pasa en Inglaterra. Y de la rueda de prensa de Klopp, lo que a mí más me ha llamado la atención, que se podía ver en YouTube, en el canal del Liverpool, es la cara de incredulidad un poco de Klopp que ponía cuando le preguntaban sobre el tema. Como que no podía llegar a creerse que eso estuviese pasando. Y por eso mismo dice que, me estoy entrando ahora mismo aquí de lo que ha pasado y de esto que está sucediendo, pero no hay nada en el mundo que justifique abuso, insultos racistas y cualquier cosa que le esté pasando a Benítez en el Madrid. Claro, si es que eso, yo creo que eso no lo discute nadie. Pues es que no hay nada que justifique el racismo. No hay nada que justifique para nada el racismo. Yo creo que lo que le han preguntado a Klopp es si Vinicius es un provocador. Es él el que ha metido en la pregunta el asunto del racismo y lo ha mezclado, pero no tiene nada que ver. Es como si yo te pregunto a ti, oye, ¿tú eres un provocador? Claro, como tú eres blanco, pues contigo no hay ningún problema, ¿no? Pero es una pregunta normal y corriente, ¿no? O sea, quiero decir que no hay por qué mezclar el tema del racismo en este caso. O sea, hay jugadores en el campo que son provocadores y otros que no. Sean blancos, sean negros, o sean marrones, o sean azules. O sea, en ese sentido y hay jugadores que tienen eso. Bueno, por ejemplo, un jugador que se decía que era muy provocador y muy cuentista y bueno, que lo sigues en Neymar. Por ejemplo, te digo un jugador que era muy provocador y que era blanco. Bilardo, por ejemplo. Bilardo era un provocador nato. Las cosas que le decía a los rivales en el campo, o sea, son cosas que tienen algunos jugadores. Cosas que tienen algunos jugadores y que es independiente del color de su piel. Por eso, hay dos tipos de debate. El tema del racismo, eso es que no hay ni que hablarlo. Es que eso no tiene ningún tipo de justificación para nada. O sea, nada justifica, nada que haga Vinicius justifica que en el campo le digan las cosas que le dicen. Que le insulten, que le llamen negro. Eso no lo justifica nada. Aparte de eso, Vinicius, como futbolista, dentro de un campo de fútbol, ¿provoca o no provoca? Bueno, habrá gente que piense que sí, habrá gente que piense que no, pero yo creo que es una pregunta totalmente lícita, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. O sea, al final, yo creo que no suele mojarse mucho en este tipo de cosas y al final acaba tirando y saliendo por la vía de hablar del futbolista. Hablar de que es un futbolista de clase mundial, que contra él, pues creo que lleva tres goles en tres partidos contra el Liverpool. Pues ha salido un poco por esa vía. Aún así, yo al club que he visto, la cara de incredulidad no era tanto por la pregunta, sino por el hecho de que esté sufriendo. Sino de como enfado propio porque eso le puede llegar a estar pasando a Vinicius. No ha sido un mensaje de apoyo contundente como tal. Estoy completamente en contra en el sentido de, doy desde aquí mi apoyo a Vinicius. Pero sí he visto a un club como condenando todo lo que está sufriendo, más allá de no saber exactamente lo que le ocurre. Mira, me dice Nirriu. Mister, ¿por qué dices que Vinicius no se centra en el juego? ¿No crees que eso pone más leña en el fuego? Bueno, es que ha habido partidos en los que Vinicius se ha ido del encuentro. Ha habido varios partidos. Ha habido varios partidos en los que ha pasado eso, sin ir más lejos el de hace nada en Mallorca. El ambiente era terrible. Le estaban diciendo de todo. De acuerdo, de acuerdo. Pero consiguieron su propósito, consiguieron su objetivo, que era sacarle del partido. El otro día, a Vinicius no le sacó nadie del partido. Hizo un partidazo el otro día a Vinicius en Pamplona. Ahora me vendría a decir, ya, pero es que allí no le insultaron tanto y tal. Que insisto, que es independiente. O sea, si Vinicius quisiera, si Vinicius quisiera y se lo propusiera, aunque le insultaran, aunque tal, él podría estar centrado en el partido y luego hacer lo que hizo en redes sociales. Que es publicar un tuit diciendo, siguen los insultos, tal, denunciarlo en sus redes sociales. Pero bueno, yo sigo bailando. Y en sus redes sociales se la saca y se queda tan a gusto. Pero en el partido está metido, pasando de todo y hace lo que hizo el otro día. Que es que él solo se comió a Osasuna. A eso es a lo que me refiero. Y eso no es echar más o menos leña al fuego. Es que ha habido muchos... Messi, Messi, a Messi al principio le hacían y le decían de todo. Messi pasaba. Pasaba y pasaba y pasaba. Patadón de Uffalusi, patadón de Filipe Luis. En Stamford Bridge lo que le hicieron en 2006, que fue una cacería humana. Pasaba, pasaba, pasaba. Hasta que llegó un momento que los rivales dijeron, a este no le podemos sacarle del campo. Vamos a por otros. Vamos a por Dani Alves. Vamos a por Puyol. Vamos a por Piqué. Vamos a por Luis Suárez. Porque con este no podemos. Con este no podemos. Bueno, hay gente que tiene esa capacidad de abstracción y otros que no la tienen. Por ejemplo, yo no la tendría. A mí me dicen, hijo de puta, en un campo y me voy a la grader y le meto dos hostias al tío. Pero será probablemente porque yo necesito un psicólogo, porque yo no tengo... Yo soy de mecha corta y porque yo no soy un futbolista profesional. Probablemente si lo fuera, tendría alguien a mi lado que me diría, tío, céntrate, no te calientes, no sé cuándo y tal. Si a lo mejor yo estoy pidiéndole a Vinicius que haga algo que yo no sería capaz de hacer. Pero hay gente que es capaz. Hay gente que tiene autocontrol y que tiene autodominio. Oye, es un... Un caso, por ejemplo, que... Dime, dime. No, que te iba a poner simplemente un caso que me cae a mí más de cerca, porque es muy delejido de lo que estamos hablando, que por poner otro, el caso de Nabil Fekir, por ejemplo. Otro futbolista súper temperamental, que los jugadores saben dónde buscarle las cosquillas. Lo sé, lo conozco bien de cerca, como te decía que soy del Betis, pero he visto en vivo y en directo. Como los jugadores rivales han conseguido sacar a Fekir del partido a base de buscarlo, ya no solo de las faltas, sino de ellos mismos saber que diciéndoles lo que le pueden decir, que si empujones, que si no sé cuánto, pues consiguen sacar a Fekir del partido. Un futbolista diferencial, como es el caso de Vinicius en el Madrid, pero que tiene un temperamento que si sabe dónde darle, si sabe en qué llaga y en qué herida meter el dedo, pues lo saca del partido. Totalmente. Me acuerdo hace tres o cuatro años, un partido contra el Barça que estaba jugando Fekir de lujo y lo expulsaron al principio del segundo tiempo y a tomar por culo el Betis. No recuerdo qué es lo que hizo, creo que fueron dos entradas así y tal, algo lo habrían dicho seguramente, y a tomar por culo. Se fue Fekir y se fue el Betis. Sí, pues es que eso es el fútbol también, macho. Eso es el fútbol. Es intentar también sacar al rival del partido. ¿Y a quién vas a sacar del partido? ¿Vas a sacar del partido a Lunin? ¿Vas a sacar del partido... No, cojones, sacas a Vinicius, que es el bueno, coño, que es el bueno, que es el que te la puede liar. A ese es al que quieres sacar del partido. Si no puedes con Vinicius, pues ya irás bajando el listón, lo intentarás con, yo qué sé, pues con Camavinga o tal, pero el primero a por el que vas es a por el bueno. Es que eso es de toda la vida, de toda la vida. ¿Por quién iban a ir a Argentina? Por Maradona. ¿Por quién iban a ir? ¿Por quién iban a ir? Un poco de tener tus armas. Tener tus armas y saber... Claro. Es como lo que siempre se ha hablado de qué fútbol practicas en función del equipo que tengas. Claro. Igual que los hay casos excepcionales, como era, por poner uno, el rayo de Paco Géme, que a lo mejor no tenía las piezas, por poner un ejemplo, o incluso, Quique se tiene en las palmas, no tenían las mejores piezas para hacer un fútbol así, pero lo intentaban. ¿Qué pasa con equipos siempre más limitados en el tema de calidad técnica en la plantilla? Porque van a hacer un fútbol bastante inferior o menos vistoso al de los mejores equipos de la plantilla. Pues lo mismo pasa con estas cosas. ¿Cómo puedo pararlo? ¿Por calidad defensiva, técnica, de que tengo a los mejores defensas? No. ¿Cómo puedo optar para que Vinicius no esté en el partido? Pues así. No hablo de temas de la grada, porque lo de la grada es lo que decíamos al principio, que el tema del racismo va completamente aparte, no tiene nada. Yo hablo del tema sobre el campo, que es lo que pasó mayoritariamente en el partido contra el Mallorca, con Raíllo y con Mafeo. Totalmente. Raíllo y Mafeo sabían que no podían parar a Vinicius en lo que es el juego, en el fútbol, en la calidad meramente futbolística. Pues lo hicieron sin pasarse a... Puede que pasaran unas líneas, pero mientras Carbito lo conceda, entra dentro del reglamento, podemos decir. Si Vinicius cae en ese juego, pues ahí está el problema. Si es que el mejor ejemplo me lo ha puesto antes, estás viendo. Me dices lo de Zidane. Ese es el ejemplo perfecto. Final de la Copa del Mundo. ¿A quién le dice Materazzi lo de la hermana? ¿A quién se lo dice? ¿A quién? Al bueno, al que estaba haciendo un mundial increíble. ¿Y qué hizo Zidane? Se le fue la pinza y le metió una hostia. Y en una final de la Copa del Mundo, dejó a su equipo con 10. Y terminó perdiendo la puta final. Y Materazzi logró su objetivo que es ser campeón del mundo. Porque seguramente, seguramente, en el vestuario estarían hablando a ver cómo paramos a Zidane. Porque es que el mundial que hizo Zidane en 2006, que a más de uno se le habrá olvidado, el mundial que hizo Zidane en 2006 es... O sea, el partido que hizo contra Brasil, el partido que hizo contra España, el partido en semifinales que hizo contra Portugal. Y la final que estaba haciendo, seguramente, le diría el entrenador en el vestuario, joda, ve cómo paramos a este tío y dijo Materazzi. Tranquilo, tranquilo, ya me encargo yo. Tranquilo, ya me encargo yo. Y el otro cayó. Y el otro picó en el anzuelo. ¿Que Materazzi le dijo cosas muy feas? Claro. Claro. Le pidió perdón, le dio la mano. Materazzi le dijo cosas muy feas, pero se salió con la suya. No le expulsaron a él y expulsaron al otro, que le metió un cabezazo delante de todo el mundo. Pues ese es el ejemplo. Pues ese es el ejemplo. Pues a lo mejor otro, que no fuera Zidane, se habría controlado y había acabado ganando la Copa del Mundo y después, con la Copa del Mundo en la mano, le habría metido en la cabeza a Materazzi. Pero Zidane, pues eligió el otro camino. Y es lo que yo digo, que depende del temperamento que tenga, depende del temple que tenga, pues puedes optar por una salida o por la otra. Y si optas por la salida de Zidane, vas a perjudicarte a ti y a tu equipo. No ganas nada. Ya me dirás que ganó Zidane aquel día dandole una hostia a Materazzi. Ya me dirás tú. Ya ves, se cayó y se volvió. En ese momento igual se quedaría muy a gusto consigo. Ya, pero, pero, pues esa, esa es un poco la... ¿Quién sería, Pablo, quién sería él, en teoría, el que podría sacar de sus casillas a Vinicius en el... No me refiero al jugador al que se va a enfrentar, ¿vale? Que eso ya lo sabemos todos. ¿Quién sería el jugador del Liverpool al que tú ves acercándose a Vinicius y diciéndole cuatro cositas? Pues... Te diría, si abote pronto a Jordan Henderson. A Henderson. Porque tengo una personalidad... Sí. Porque tengo una personalidad mala, ni muchísimo menos, pero al ser el capitán, veterano, saber por dónde puede salir, más que nada porque después el resto de la plantilla entre que son todos muy nuevos y que los futbolistas ingleses que tiene Liverpool se los ve como más nobles en ese sentido, diría que Henderson es el más propicio que podría intentar buscar un poco al brasileño durante el partido. Lleva una racha el Madrid contra el Liverpool muy buena, ¿eh? Le ganó la final del año pasado con gol de Vinicius, lo eliminó en el año de... en el año post-pandemia, bueno, post-confinamiento porque pandemia tuvimos durante bastante más tiempo. Lo eliminó con un Vinicius estelar, estelar en aquella eliminatoria. En la anterior vez que se enfrentaron también le ganó en la final de Kiev, creo que fue. ¿En Kiev fue? ¿En la final? Sí, en Kiev. Y sí, va a una racha... ¿Cómo? ¿Con Carius? Con Carius. Carius, por cierto. Carius. Carius, por cierto. Hay una historia muy curiosa ahora mismo. Sí, cuéntala, cuéntasela a la gente, cuéntasela a la gente, que esa va a estar guapa. Pues en el partido justamente del Liverpool contra el Newcastle, que ha sido este fin de semana, Nick Pope, que es el portero titular del Newcastle, que está siendo uno de los mejores porteros, te diría, incluso de Europa, porque va casi a portería por partido, lo expulsan con roja directa. Eso en Inglaterra son tres partidos de sanción, independientemente de la competición. O sea, entra de oficio directamente y te pierdes los tres próximos partidos. Este domingo juega el Newcastle contra el Manchester United la final de la Carabao Cup, que es la Copa de la Liga. Entonces, el portero titular en esa final iba a ser Nick Pope. ¿Qué pasa? Que se tiene que perder la final porque ha sido expulsado y es, aunque haya sido en Premier League, se pierde la final de la Carabao Cup. Segundo portero que tiene el Newcastle es Martin Dubravka, que estuvo cedido hasta enero en el Manchester United justamente final, o sea, finalista y rival de Newcastle en la Carabao Cup y que tuvo minutos con el United en la Carabao Cup. Entonces, no ha podido ser inscrito, o sea, no puede jugar contra su ex equipo el domingo. ¿Quién es el tercer portero del Newcastle que ha jugado y que cree que está cerca de dos años sin jugar al fútbol? Loris Karius. Así es, así es. Así que Loris Karius la semana que viene va a volver a jugar otra final, en este caso de la Copa de la Liga entre el Manchester United y el Newcastle y va a estar portero, va a ser el portero titular del Newcastle. Va a estar guapa, va a estar guapa esa final. No sé si Eddie Howe incluso tendrá miedo de que repita o pase algo con lo que ocurrió en Kiev contra el Real Madrid e incluso llame algún portero del... No creo, no jodas. Eso sería... No creo. Eso sería muy sucio. Eso sería muy sucio. Eso sería muy sucio, macho. Pero puede... Pero lo de Loris Karius es curioso. Además, también con... Es que hay muchas historias de porteros en esa final. Pasa lo de Loris Karius, lo de Dudravka, que solo podría ser campeón con el United, aunque ahora mismo está en el Newcastle porque es el equipo con el que disputó minutos. Eso es. David De Gea se puede convertir en el portero con más... Porterías a cero en la historia del United porque empató este fin de semana con Peter Schmeichel a 180. O sea, yo creo que es una final muy de portero. Muy de portero. El domingo en Webby. Bueno, pues ya veremos. Hombre, son dos porteros que la verdad que mucha suerte en las finales no suelen tener. Tanto De Gea como Karius. Ya veremos. A ver, igual el partido acaba 8-8. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, Pablo, ¿quién es para ti el favorito en la eliminatoria ante el Madrid y el Liverpool? El Madrid. Madrid porque el Liverpool sobre todo ha ganado dos partidos bastante importantes porque un derbi nunca deja de ser un derbi como es el partido contra el Everton cuando además venían de ganar pero no deja de ser el Everton que está abajo en los más bajos de la tabla y después el Newcastle que está peleando por los puestos de Champions League pero bueno no deja de ser un equipo al que el Liverpool de Jurgen Klopp si está bien tiene que hacerle frente y sacarlo adelante. ¿Qué pasa? Al Real Madrid son palabras mayores. Ya estamos hablando de un salto más que al Liverpool cuando ha tenido que dar un pasito más esta temporada le ha costado contra los equipos de arriba. Consiguió empatar con el Chelsea pero al final el Chelsea no está bien y contra el resto de equipos grandes sí que le está costando una barbaridad. como te digo el hecho de recuperar tantas piezas importantes aunque por ejemplo no vaya a estar Thiago o no tenga al 100% a muchos de los jugadores ya que Darwin Núñez tuvo que ser sustituido en el último partido por una molestia que luego Jota o Firmino lleguen al partido pero bueno están todavía recuperándose de unas lesiones bastante largas le da opciones al Liverpool no considero que sea un 90-10 y un 80-20 de favoritismo para el Real Madrid pero por cómo llega por al final lo que supone el Real Madrid en la Champions que es lo que ha dicho Jurgen Klopp decía en rueda de prensa que el Real Madrid no tiene que hacer un buen partido para aún así tener una oportunidad de ganarlo de que va a tener la gran oportunidad de llevarse los tres puntos o la eliminatoria o incluso como pasó en París la final que es un equipo súper experimentado que da igual quién juegue que son todos futbolistas de clase mundial todo eso ha dicho el alemán en rueda de prensa y evidencia que los propios jugadores del Liverpool saben que están ante un rival como decía Klopp a los que no les entra el pánico porque en la final yo creo que Liverpool fue por grandes tramos del partido bastante superior al Madrid y aún así la final se le volvió a llevar el Real Madrid entonces todo eso puede pesar un poco también en la cabeza de los jugadores Reds y el hecho de que el Madrid quiera conseguir la decimoquinta pues bueno veremos veremos mañana empezará el duelo y se resolverá dentro de tres semanas recuerdo que en la historia de la Copa de Europa siempre que ha habido revancha entre los dos finalistas del año anterior siempre ganó la eliminatoria el mismo que fue campeón el año anterior salvo en una ocasión que fue cuando el Bayern y el PSG se enfrentaron en la final ganó el Bayern y al año siguiente se vieron las caras en una eliminatoria de cuartos y ahí pasó el PSG esa es la única vez que ha habido una revancha como tal en las demás ha habido intentos de revancha pero siempre ganó siempre ganó el mismo de hecho al Madrid le ha pasado varias veces sobre todo con el Atlético de Madrid siendo finalista le ha tocado al año siguiente y lo ha vuelto a eliminar pero al Madrid le ha tocado o le ha pasado en varias ocasiones bueno ya veremos a ver qué pasa ya veremos a ver qué pasa Pablo chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip el estadista del fútbol